Buenos días queridos YouTube viewers, Susy Gallardo aquí con ustedes de nueva cuenta saludándolos desde Tulum, Quintana Roo y bueno me encuentro verdaderamente en el paraíso literal. Este lugar es un lugar donde hay diferentes cenotes, este en particular se llama cenote dos ojos y los antiguos mayas creían de que claro que los dioses los observaban y estos cenotes tienen la forma, son dos obvio y tienen la forma de ojos entonces por eso lo llamaron cenote dos ojos. En este lugar puede encontrar seis diferentes cenotes pero ahorita nos encontramos en el cenote dos ojos. Vamos ahorita a proceder a hacer una toma para que vean la hermosura del lugar. Este lugar tiene que ver mucho con qué dirección pega el sol porque entonces ustedes pueden apreciar la belleza del lugar y los colores que se forman. Esto está literalmente amigos abajo de la tierra, vean eso. Vamos a hacer la toma diferente. Aquí se puede bucear para los que quieran bucear, se puede hacer el snorkeling para los que quieran snorkear. Pero vean esa belleza, este es el primer ojo. Vean esta belleza natural. Vean esta belleza natural. Y estos cenotes usualmente se comunican por debajo del agua y hay algunos que salen hasta la Riviera Maya, hasta el Mar Caribe. O sea, hay personas que sí vienen, bucean hasta el otro lado. Por allá hay pues la continuación de estos cenotes, pero vean. Esto es una hermosura natural. Pues ahí lo tienen amigos para cuando quieran visitar Tulum, quieran visitar Quintana Roo aquí en Tulum. El lugar se llama Dos Ojos. Encontrarán seis cenotes, pero estos son, bueno, esta es la atracción principal de este lugar. Está literal en medio de la selva. Esto está hermoso. Aquí el clima es muy, muy húmedo, muy caliente, pero pues les da calor, se van a la playa y este asunto arreglado. Pero sí este es selva, entonces es una hermosura. Tiene paisajes hermosos, hermosos. Es realmente impresionante. Es realmente impresionante. Vamos a recorrer un poquito la zona aquí para que puedan apreciar la vegetación. Creo que desde aquí se ve todo lo imponente que es este lugar. Acá tiene otro... Pues como camino, ¿no? Vamos a ver el otro lado del cenote. Esto está impresionante, impresionante, de verdad. Esto es una alberca natural. Literal, literal, abajo de la tierra. Porque ahí, miren. Ahí están las rocas. Miren, ahí se aprecian los pececillos. Creo que esta es una tortuguita ahí. Hay una tortuguita. Este lugar es hermoso, es paradisíaco. Amigos, les recomiendo que si pueden ustedes visitar esta zona, sería una muy buena inversión. Aparte, pues conocemos nuestro lindo y maravilloso México. Y también apoyar la economía informal, porque aquí, pues, se rigen por usos y costumbres. Son ejidos y son ejidatarios, pero tienen la gran, no sé, fortuna, se puede decir, de tener estos maravillosos paisajes. Creados por la naturaleza, para nuestro deleite. Pues ahí los dejo, amigos. Con esta toma vamos a dirigirnos al cenote número 2. Y espero que les haya gustado este video. Los veo muy pronto. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Chao.